Pero detener la pandemia de COVID-19 se hace mucho más difícil cuando se propaga la otra pandemia, las fake news. Consuelo Duval saca las garras por Eugenio Derbez. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la recordada Federica Peluche defendió a su Ludovico ante las múltiples críticas que ha recibido recientemente. No me lo toquen, por este hombre saco las garras, tengo más de 25 años de conocerlo, es mexicano, no importa donde viva, ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo. Ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias. Lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni la crueldad animal. Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos, pide ayuda para ellos y le tiran mierda. Pues, ¿qué clase de personas somos? ¿Dónde está la empatía y el amor? Neta, nos tenemos que callar cuando estamos viendo seres sufrir y morir. Gracias Eugenio Derbez. Arroba Ederbez. Por darle voz a quien no puede hablar. Te amo, te admiro y te bendigo amigo mío. Recordemos que fue hace unos días que Derbez publicó un video pidiendo ayuda por una supuesta situación en un hospital en Tijuana, donde aparentemente no contaban con los recursos necesarios para la atención de los infectados con COVID-19. Amanecí hoy con una llamada de un amigo, de un amigo que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social, y me hizo un llamado desesperado. Él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder apoyar. Sin embargo, este video comenzó a viralizarse, después de que algunos funcionarios señalaban el llamado del cómico como una noticia falsa y que además se trataba de una estafa mediática. A lo que evidentemente respondió Derbez asegurando que no se trataba de un fake news. Pero detener la pandemia de COVID-19 se hace mucho más difícil cuando se propaga la otra pandemia, las fake news. Pero la polémica empeoró cuando en Twitter comenzaron a hacer tendencia el hashtag MientoComoDerbez, desvirtuando todas las acciones de este actor en apoyo a las diferentes causas sobre el coronavirus. Y aunque luego se expusiera que el cineasta no mentía, pues efectivamente en Tijuana sí había una falta de equipo de protección con los doctores, esto no logró que el escándalo en las redes sociales en contra de Eugenio Derbez disminuyeran. Por lo que su amiga de años, Consuelo Duval, salió a su defensa. Fue la noche de ayer en la cuenta del padre de Badir, José Eduardo Aicilín y Aitana, compartió cómo los médicos de Tijuana recibían la ayuda. Eugenio, vamos a mandar los primeros indicaciones que nos están llegando. Omeroles, como se pidió, hay varias cajas que ya se están llevando al servicio de urgencias donde están hospitalizados todos los de COVID. Van directamente para los pacientes que están enfermos por COVID y para los médicos. Aquí el doctor Mendezú es el que nos va a hacer el cargo, pues que es el que trabaja ahí en la clínica 1 del seguro. Y va directamente a todos los pacientes que están ahí. Ahí se va a encargar de encargarse, de encargar de darse a todos los personales que están trabajando directamente con ellos. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta, pues.